Voy a abrir las piernas y voy a relajar. La quietud mañanera en el reparto Camilo Cienfuegos lo rompe las voces de mando de la profe Yoaris a los integrantes del Círculo de Abuelos, que de lunes a viernes funciona desde bien temprano en el proyecto sociocultural santafeseño El Manantial. Hoy, por ejemplo, la rutina fundamental ha sido ejercicios en el suelo. Sobre mantas, los adultos mayores practican el estiramiento y la flexibilidad de su tren inferior. La profe corrige posturas y las anima a hacerlo mejor. Hay algunas risas y también quejidos, pero todas saben que forzarse al máximo en cada sesión se revierte en calidad de vida. Por eso, Yoaris invita a todos los mayores a incorporarse al Círculo de Abuelos más cercano a su domicilio. De esta forma estoy haciendo la convocatoria a todos los abuelos que están en nuestra comunidad, dentro de sus casas, que se incorporen con nosotros a todas las áreas de la fe, donde se practica la gimnasia con el adulto mayor, ya que no solo es una actividad que se realiza en función de la salud, de la salud física, sino también con la salud mental, porque nos ayuda a socializar, aparte de disminuir todos los riesgos que trae el proceso de envejecimiento, como la presión arterial, la diabetes mellitus, el estrés, el Alzheimer. El día a día con sus alumnas le ha permitido crear una familia a la que quisiera incorporar también a los hombres. La profe Yoaris ha podido experimentar cómo le ha cambiado este Círculo de Abuelos la vida a quienes lo integran. Por lo general las personas de la tercera edad se dedican ya a los quehaceres de la casa, a veces pasan el día completo solos, y en este tipo de actividad ellos sonríen, comparten, hacen chistes, se sienten útiles, se divierten. Cuando ellos están en esta actividad su rostro es otro. Y concluidos los ejercicios, llega la hora del té. Un momento para relajar, para compartir vivencias y para planificar actividades juntas. Un viaje a la playa para practicar bailoterapia está por llegar. Julián Calaña y Isla Visión.